La Vidente visualiza una tormenta solar en el séptimo mes del año y que Pablo Lille será declarado culpable. En la sección, ruleta esotérica, del programa Hoy, Moni Vidente dio a conocer sus predicciones semanales, en las que destaca que un sismo cimbrará a la Ciudad de México hasta mayo de 2019, que el actor Pablo Lille será declarado culpable y que una tormenta solar atraerá cosas negativas al mundo. Guerra Santa Moni Vidente aseguró que el atentando que hubo en Sri Lanka el pasado 21 de abril es solamente un aviso de que ya inició la Guerra Santa, es decir, una guerra en contra de las religiones. Y aunque cree que todo es parte de una venganza de lo que ocurrió en Sidney, Australia, la cubana visualiza más atentados en contra de las iglesias. Britney Spears La Clarividente cree que la razón por la que Britney Spears se internó en el hospital psiquiátrico fue porque atentó contra su vida, sin embargo, visualiza que vienen cosas más difíciles para ella, por lo que tardará en recuperarse y en recobrar su voz pues no puede cantar. Pablo Lille la cubana destaca que la situación del actor mexicano es complicada, sin embargo, visualiza que su problema viene de que estuvo tomando hormonas o algo que lo impulsó a tener esa actitud agresiva, que días después le costó la vida a un hombre. Con respecto a qué pasará con Lille en la corte, Moby visualiza que lo declararán culpable y le darán como seis años de cárcel. Tormenta solar La Vidente aseguró que se viene una tormenta solar entre el 3 y 7 de julio, algo que ocasionará muchas fallas en la comunicación. Además, destacó que, algo feo, ocurrirá ese mes, razón por la que recomienda rezar mucho con la intención de que el mundo esté en paz. Paulina Rubio Monividente cree que toda la energía negativa que trae cargando la cantante es la razón por la que no le va bien en sus nuevos proyectos, por ello le recomienda a Paulina Rubio y a todas las personas que estén pasando por algo similar bañarse con agua bendita para que todo mejore en su vida. Let's block a this, why? Ahora, vamos a hablar con Lille en Capernaudial, vamos a ver. Lille en Capernaudial ίos